¿Qué dice la buena gente? ¿Cómo anda usted de su vida, señora? Señor, aquí estamos para comenzar el Santo Rosario. Estaba demoradito un poco porque estábamos atendiendo aquí a unas cositas, estábamos viendo algunos temitas que cuentan. Señora, ¿cómo anda, señor? ¿Qué dice de su vida? Vamos a rezar el Rosario, ¿le parece? Vamos a poner toda la presencia de Jesús, vamos a pedirle al Señor que ilumine nuestro corazón, nuestra alma. Pedimos por los catequistas en el día de hoy, que es su día, pedimos por las personas que están pasando un momento difícil. Pedimos por todos los niños también para que el Señor sostenga y acompañe. Pedimos también por toda la gente que aún no conoce el amor de Dios, para que lo pueda conocer. Vamos a pedir también por todas las personas que están alejadas de la fe, de la vida, para que el Señor se acompañe con su bondad y con su misericordia. Vamos a ponerlo todo en la presencia de Jesús. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle perdón a Jesús por todos nuestros errores, nuestros defectos, nuestras debilidades, por todo aquello que cometimos en esta semana y que no subimos cuidar esa presencia de Dios en tu corazón y en el mío. Le pedimos perdón a Jesús diciendo, pésame Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes quería haber muerto que haberte ofendido y propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Y es así que vamos a comenzar este primer misterio de gloria en donde vamos a contemplar la resurrección de Cristo. Cristo que está vivo, hoy estamos contemplando el amor de Dios en ese sentido de un Dios que está vivo, que está presente, que ha resucitado, que nos acompaña, que nos muestra su cariño, su bondad, su amor, que no nos deja solo. Es ese compañero de la vida, ese compañero que nos acompaña y que nos fortalece. Le pidamos en este primer misterio que nos ayude a recordar que Él siempre está con nosotros, que Él siempre está a mi lado, que Él siempre me quiere, que Él siempre me acompaña. Que más allá de sentir un Dios que pueda juzgarme, siento un Dios que me ama, que me quiere y que me acepta como soy. En este primer misterio le pedimos a Jesús que nos sostenga con su bondad y con su amor. Y vamos a pedirle especialmente por todas las personas que no tienen ganas de vivir, para que el Señor asista, acompañe, proteja y vele por esas personas que necesitan de un Dios más cercano y más vivo. Pedimos también por todos, para que ellos acompañen también en la interioridad. Hola Cata, ¿cómo le va? ¡Sí, padre! ¡Soy yo! ¡No lo puedo creer! Bueno, soy persona de fe, crea. Voy a ponerle al padre a ver si me invita a mí. Y te invité, así que aquí. ¡Ay sí, padre! Déjale, presento a mi hija. Pamela, padre. Hola, un gusto, ¿cómo estás? Te ve. Hola. Ya te ve. ¿Cómo andas vos? ¿Bien? Bien. Prácticale. Prácticale la verdad. Prácticale la verdad, Pamela. ¡Ay, ese es típico! No pasa nada. No te preocupes. Andado batallando, padre. Andado batallando con temas de salud. Y siempre le digo que voy a rezar con usted. Siempre rezamos, lo escuchamos. Y le digo, lo invito, pongo la solicitud y no entra. Pero hoy entró. Y le voy a pedir un favor, padre, muy especial. ¿Le puede dar una bendición a ella? Yo sé que la bendición es para todos. Pero me la pudiera bendecir. Que Dios te bendiga, Pamela, y te acompañe. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias. A seguir batallando, Pamela. Sí. Así la entendió, padre. Aquí estoy ya, presente. Muy bien. Entonces, ¿qué opinas si largamos el primer misterio? Claro que sí, padre. Le agradezco mucho que esté para todos en la pandemia. Y que no se canse. Que no canse usted, aunque ande en las montañas. A la hora que sea, llega y nos acompaña con el rosario. No sabe de corazón. Somos muchos los que le agradecemos, sobre todo, su humildad. Es usted un verdadero pastor del Señor. Porque es humilde, es bondadoso. Y ya sé que no le gusta que uno le diga muchas cosas. Ya sé. Ya sé que no le gusta. Gracias. Y aquí estoy. Gracias. Entonces, empezamos. Todo tuyo. Yo muy bien, padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena aires de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena aires de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena aires de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena aires de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena aires de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena aires de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena aires de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena aires de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena aires de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas. Líganos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Y socorra especialmente a la más necesitada de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Bueno, los saludo desde Aguascalientes, en México. Va a ser muy... Aguascalientes. Sí, ojalá pueda buscar, Padre, en dónde estoy. Para mí va a ser muy difícil conocerlo en persona. Pero algún día, Dios me regalará, que yo vaya. Se me hace más difícil que venga usted, con todo lo que tiene que hacer ella, sus citañas hermosas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí en algún momento nos podemos ver. Somos personas de fe. Cuando menos, capaz que estoy ahí. Toc, toc. Hola. Vengo a comer unos tacos. Así que... Ay, Padre. Sí, sí me invito. Es muy posible, ¿eh? Déjeme, le digo antes de que se vaya, que me encantó acompañarlo. Más bien que usted nos compartiera cuando estuvo en Lourdes. Y con el Padre Pío, todavía tengo la foto. Fue muy impresionante para mí verlo a usted con él. A un santo, al Padre Pío y a un santo que camina entre nosotros, porque la santidad es hacer la vida cotidiana buena. Sí, Padre. Es la santidad que quiere el Señor de nosotros. Gracias, Padre, por todo. Cata, cuídate. Un saludo grande y un saludo grande a la Pame. Un saludo a sus viejos, hermosos. Serán dados. Ahí estarán, ahí, los viejitos, ahí nos están acompañando. Dios lo bendiga. Gracias, Padre. Que Dios te bendiga. Gracias, Cata. Bye. Chao. Ahí estaba Cata, que nos acompañaba desde México, desde Aguascalientes, que ahí estaba acompañándonos. La mandó al frente a la pobre Pame. Bien, vamos al segundo misterio. Me hace acordar cuando voy a las casas a visitar, ¿viste? Cuando voy a ir a comer en la familia, ¿viste? Y te dice, bueno, Padre, acá tiene mi hijo. Háblele, dígale. ¿Qué le voy a decir si no tengo ni idea? Pero bueno, ahí está. Es muy gracioso. Vamos por el segundo misterio. Vamos al segundo misterio que vamos a contemplar. ¿Qué vamos a contemplar? La ascensión de nuestro Señor Jesucristo en los cielos. Jesús, te vuelve a recordar que tu camino es el cielo, ¿no? Y Él va y te dice, mirá, ¿sabes qué? Ahí está tu camino. Y justo el Evangelio de hoy, ¿no? El Evangelio de hoy que te muestra y te habla y te dice, mirá, la humildad. ¿Sí? Para entrar al reino de los cielos hay que ser humilde, pero por sobre todo tener un corazón gigante para acoger a todos, para acompañar a todos. Es pedirle al Señor eso, ¿no? La fuerza para seguir, la fuerza para luchar, la fuerza para enamorar de este amor de Dios que es gigantesco y que nos motiva a seguir iluminando la vida de otros. ¿Qué es eso, no? Por ahí va la invitación, ¿no? Decir, bueno, Dios está acá y te invita a que busques el cielo y que te quiere en el cielo, ¿no? Y eso es lo lindo de todo esto. De que hay un Dios que te quiere con Él en el cielo y que el paraíso es eso, tu vida y la mía. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo le va, padre? Pero muy bien, ¿y usted qué dice de su vida? La segunda vez que vamos a rezar. Vamos todavía, che, perfecto. Desde Gualeguaychú, desde Gualeguaychú. Bajo de tomar unos tacos, me voy a tomar unos buenos martes. Gracias, gracias, gracias por todo lo que hace, padre. Realmente no hay palabra para usted. No hay palabra. Es como dice mi mamá, no hay palabra. La evangelización que está haciendo usted, la sentimos todos, vio, acá. Diosito trabaja con herramientas bastante complicadas, diríamos. Bueno, che, vamos a meterle con todas las pilas a este segundo misterio, si te parece. Yo voy a pedir por mi familia, por la patria, por los niños, que son el futuro que tenemos, que nos encaminemos bien a esos chicos que están creciendo. Así es, así es. Y por todas las intenciones que han puesto. Y por los catequistas. Y por las catequistas. ¿Mi hermana es catequista? Ahí está, mirá, mándale un saludo porque si no después te corre la cabeza. Yo soy misionera, padre. Yo soy misionera. Ella es catequista. Bueno, padre. Un millón de gracias por todo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase su voluntad aquí en la tierra con el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fruto de infiar. Lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas. Amén. Aurora, gracias. Gracias a usted por todo lo que hace. Y no a nosotros. Adiós. Que es lo principal. Con eso, hay que meterle pata. Gracias. Y seguir poniendo la presencia de Dios en todo lo que nos hace. Siempre con él. Gracias. Gracias. Que Dios te bendiga, che, nos vemos. Igualmente, Padre, que puedas seguir siempre en esta fe que nos transmite. Sí, gracias. Nos vemos, che. Gracias. Chao, chao. Ahí nos ha acompañado Aurora desde Guay, Guaychú, y ahora vamos con el tercer misterio, que es la venida del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles. Qué lindo poder pensar en esto, ¿no? En una iglesia que sopla la fuerza del Espíritu Santo. Es la fuerza del Espíritu Santo que te motiva, que te ayuda a crecer, a contemplar el rostro de Dios, a enamorarte de la vida. Y qué lindo de poder ver esto, ¿no? A un Dios cercano que se manifiesta en su iglesia. La otra vez, ayer, me decía un jovencito, me decía, che, Padre, lo que pasa es que yo iba a la iglesia evangélica y ahora voy a la iglesia católica, pero veo esta cuestión que es la frialdad que hay en alguno. Y bueno, dile la fuerza del Espíritu Santo para que seamos más cercanos a los que estamos dentro de la iglesia. Para que seamos más acogedores, para que podamos acompañar un poquito más, para que podamos mostrar la ternura de Dios, para que podamos mostrar que hay un Dios que existe y que está en medio de nosotros. Ahí ayer en la mañana, cuando estaba badando el curso, ¿no? Este cursito que estamos dando de liturgia, ¿no? A través de la Universidad de Fasta, les mostraba esto, ¿no? Esto de lo que dice la Sacrosanctum Conchilion en el número 7. Dios está presente en su liturgia, en el sacerdote, en su pueblo, porque Él nos dijo que donde dos o más están unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. Qué lindo, qué lindo de poder mirar eso, ¿no? Poder contemplar ese rostro de Dios que se sigue manifestando y que nos invita a seguir sonriendo en esa bondad de Él, ¿no? Qué lindo de poder contemplar a este Dios que es hermosura, que es consuelo y que te invita, por sobre todo, a vivir en la grandeza de Él. Le pedimos a Jesús que nos ayude a contemplar ese rostro, a poder descubrirlo y contemplarlo día a día. Hola. Hola, Padre. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Pero muy bien. Bien, Padre. Gracias a Dios. Aquí caminando. Pero qué bien. Ahí estamos para rezar el tercer misterio, si te parece. Perfectísimo, Padre. Gracias, gracias de verdad por aceptar mi invitación y dejarme rezar un rosario más con usted. Pero con todo gusto. Así que todo tuyo y a tu orden. Gracias, Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Una vez que estés en la tentación, más líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdóname las culpas, líbranos del fuego del infierno. Seba el cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu infinita misericordia. Amén. Muchas gracias. Gracias Padre de Salvador, un abrazo siempre con mucho cariño. Gracias por acompañarnos, gracias por darnos siempre esas palabras tan hermosas en los evangelios de cada día. No lo deje de hacer Padre, no lo deje de acompañar en este camino hacia nuestro Jerusalén. Ánimo y gracias por todo y un saludo a la gente de Salvador, que siempre cuando voy por el Salvador me reciben con los brazos abiertos. La verdad es que son súper, súper generosos, así que aprovecho para agradecer a la comunidad. Venga, que aquí lo esperamos siempre. Con todo gusto. Un abrazo, che. Un abrazo, Padre. Adiós. Adiós. Chao. Ahí estábamos caminando por las tierras de El Salvador y ahora vamos. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Señora y señor, no lo sé. Ahora vamos a seguir en el cuarto misterio que contemplamos la Asunción de María Santísima. Que nos contempla a nosotros en saber que estamos invitando a hacer ese camino. Que María te acompaña, que María te cuida, que María te protege y te fortalece en este camino hacia el cielo. Porque obviamente que no es fácil caminar hacia el cielo. No es nada fácil hacer este proceso del caminito al cielo. Pero qué lindo de poder saber que María siempre te invita a eso. A caminar hacia ahí, hacia el cielo, hacia el encuentro con Jesús. Tu vida y la mía es eso. Hola María, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Padre? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Y usted qué dice de su vida? Acá estoy. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, muy bien. Recuperé bastante, mucho, mucho mejor de mis secuelas de la pandemia. Que hace un mes atrás, más o menos, recé el rosario con usted y le dije que pedía mucho para que se me fueran yendo todas esas secuelas que me habían quedado. No de COVID, de la pandemia. Y gracias a Dios, puedo dar tantas gracias a Dios que me voy superando día a día. Gracias a Dios. No me canso de agradecer. Le damos gracias a Jesús por esto. Y bueno, qué bien que lo definís, ¿no? Una cosa es la pandemia, otra cosa es el COVID, ¿no? Que ha dejado ambas situaciones secuelas. Bueno, ¿te parece que este cuarto misterio lo ofrezcamos por las personas que han tenido secuelas de esta pandemia? Sí, Padre. Sí, sí, porque es muy feo. Es muy feo y hay mucha gente que está igual, ¿eh? Mucha. Pero yo, en este momento, le puedo decir que le doy gracias a Dios porque termino de dar un paso muy importante de avance. Y entonces, justo en este momento, no hace un poquito que llegué de viaje, cosa que no me animaba a salir de mi casa. Y logré salir y estar diez días fuera de mi casa. Entonces, es un paso importantísimo. Importantísimo. Pero me he encontrado con mucha gente que le está pasando lo mismo. Así que, pidamos por eso, Padre. Pidamos por eso. Con todo gusto. Con todo gusto. Perfecto. Bueno, todo tuyo. Comencemos nomás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve, 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 Dios te salve. Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve. Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve. Bueno, Padre, muchísimas gracias, gracias, Padre, gracias, Padre, bendiciones para usted y le agradezco tanto, tanto, tanto todo lo que hace por nosotros, las meditaciones, como decía recién este señor anterior, las meditaciones, no sabe cuánta gente me las agradece que se las paso, cuánta gente me las agradece. Muy lindas, Padre, nos ayudan muchísimo, muchísimo. No, Padre, por favor, que Dios los bendiga. Gracias, Padre, gracias, seguro. Buenas tardes, Padre. Adiós, buenas tardes, nos acompañamos a Mari. Sí, Marián, es donde, desde el sur de Córdoba. Y ahora vamos al quinto y último misterio, que contemplamos a María como reina y señora de todo lo creado, que es lo que vamos a celebrar mañana. Mañana es la fiesta de María como reina y señora de todo lo creado, que es lo que vamos a celebrar mañana. Que nos anima a seguir en él, a él, y que nos fortalezca la vida, por sobre todo. Que nos fortalezca el entusiasmo de vivir, de enamorarnos de él y de caminar juntos, porque ese es el caminito. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo le va? Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Y se cortó? Vamos a ver, vamos a ver. Se cortó, señoras y señores. No pasa nada. Ahora seguimos, entonces. Y vamos a pedirle a Jesús que nos acompañe y nos guíe en este caminito que llevamos. El camino a la santidad pasa por la suerte y la alegría. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Hola, padre. Gracias. ¿Todo bien? No necesito tanto decir gracias. Gracias. Gracias a vos. ¿Qué? ¿Te vas a acompañarme? Desde La Rioja, de nuevo. Ahora sí, ahora usted me ve, ya no ve los gatos, no ve la fe. Está bien. No sé si ve la velita acá con la virgen, así que bueno, ahí estamos. Más, más, más con la tecnología amigada. Ay, qué bueno. Bueno, me parece muy bueno, che. Bueno, ¿te animás a acompañarme entonces ahora en este misterio? Bueno, todo tuyo, yo te acompaño. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdón nuestras ofensas como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbrenos del mal. Amén. Bueno, y en este rosario pedir por mi madre que va a cumplir años en 30 y bueno, que sea lo que tenga que ser. Si puedo ir a verla, que ella es de Conquija, Catamarca. Así que bueno, estamos ahí viendo, yo estoy en La Rioja, así que bueno, que pongo en las manos de nuestra madre y en este misterio pedir lo que usted decía recién, mi intención. Vamos a pedir, vamos a pedir. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. O Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y soporta especialmente a las más necesitadas. De infinita misericordia. Amén. Amén. Un saludo grande a toda la gente de La Rioja, con unos buenos aceitunas. Bueno, que nos vemos que los hijos tucumanos, que ya están más riojanizados, que vuelvan a la fe. Siempre rezo para que mis hijos siempre estén bien. Y volando a su propio vuelo. Hermosos tucumanos, que Dios me dio la oportunidad de poder ser. Un gustazo, Padre. Bueno, que Dios te bendiga. Un gusto, eh. Saludos a tu madre. Te mando un abrazo. Gracias. Chao, papá. Muy bien, ahí estábamos desde La Rioja. Nos hemos ido a La Rioja, como decimos acá. Ahora La Rioja nos hemos ido. Y ahora terminamos pidiendo por el Papa. Pedimos por Nicaragua, por esta situación tan compleja y difícil. Dios mío. Así que pedimos y le pedimos al Señor que siga sosteniendo la fe de nuestra madre y de Dios. Pedimos también especialmente por todas las personas que necesitan de nuestra oración. Y necesitan, por sobre todo, de un Dios que esté más vivo que el mundo. Pedimos a la Virgen Santísima que nos guíe hacia una iglesia cada vez más viva, más entusiasta y, por sobre todo, más comprometida. Hola, hola. Hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Pero muy bien. ¿Vos? Muy bien. Muy bien. Muy contenta. Muy bien. Qué bueno usted. ¿Tenemos que pedirme en estas últimas cuentas? Claro, claro. Voy a pedir, bueno, obviamente por mi familia, mis hijos, mis nietos. Y por el descanso en paz de mi marido, que falleció hace tres meses. Con él, este, lo seguimos siempre desde la pandemia. Bueno. Qué lindo. Bueno, vamos a ponerlo ahora lo más presente que nunca. Y entre paréntesis, te pido ahí un cachito que voy a hacer un paréntesis acá, porque yo no me olvido y muchas veces... Dale, dale. Estamos en un nuevo proyecto, estamos en un nuevo proyecto con Misioneros Digitales, que todavía no está saliendo a toda la gente, sino que lo estamos trabajando ahora internamente dentro de Misioneros Digitales, que es lo que se llama la pastoral del duelo. Para que acompañemos, para acompañar a todas las personas que han tenido la pérdida de un ser querido, y le cuesta superar, le cuesta llevar adelante su vida. Entonces, ya se ha comenzado a trabajar, ya están trabajando los Misioneros Digitales, ya hay un grupito que está trabajando en eso. Así que, bueno, prontamente, cuando ya termine todo de aceitarse, ya lo vamos a anunciar para que esté en público, para que todo el mundo lo pueda solicitar. Así como está lo de la pastoral de escucha, ¿no? Que toda la persona que necesita ser escuchada y acompañada, está la pastoral de escucha dentro de Misioneros Digitales. Ahora estaría surgiendo esta nueva pastoral, que se llama Pastoral del duelo, para acompañar a todas las personas que han tenido la pérdida de un ser querido. Porque es difícil, es difícil seguir adelante cuando perdés al compañero de tu vida, en este caso, ¿no? Así que, bueno, aprovecho y te pido perdón que he usado este momento para invitar a esto. Gracias. Bueno. Todo tuyo. ¿Me pido? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos el salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos, a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Sea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, Dios de tu vientre, o clementísima, o piadosa, o de tu vientre, por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos listos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Genial, gracias. Que Dios te siga acompañando. Un genio, ¿eh? Un genio total. No, no, no. Te mando un fuerte abrazo. Con toda la fuerza. Dale, gracias. Gracias, Padre. Un beso grande. Igualmente. Que Dios te siga. Chau, Padre. Chau, chau. Chau, chau. Ahí nos ha acompañado, Ani. Ahora sí hacemos. Derrama tu gracia sobre los corazones de tus fieles, y habiendo conocido por la voz del ángel, en el interior de la encarnación, para que por su pasión y cruz lleguemos a la gloria y a la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Le diga Dios, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy bien, señoras y señores. Muchas gracias. Que tengan un buen inicio de semana. Que la pasen hermoso en esta semana. Nos seguimos viendo en Misa. De lunes a sábado a las 11 de la mañana. Ahora Argentina. El domingo a las 12 del mediodía, hora Argentina. Vamos a ver si esta semana tenemos retiro espiritual. Vamos a ver, ahí acomodamos un poco los horarios. Retiro espiritual. Pastoral de escucha. Los que necesitan de la pastoral de escucha, no se olviden. Pídanlo por acá o por Facebook. Entran a MD Católicos, tanto del Facebook o de acá. Y ahí le podemos ayudar y los orientamos. ¿Y qué más puedo decirte? Que gracias. Que tengas un buen inicio de semana. Ahí lo que está Betu. Ahí. Le mando un beso grande. Gracias por todo. No se olviden de seguir adelante. Que sigan arriba con este camino de vida. Que sé que para muchos no es fácil. Pero sigan con todo ese entusiasmo de seguir viviendo. Y yo le so por vos. Reza por mí. Porque también para mí no es fácil. Y por sobre todo le damos gracias a Dios por tantas cosas que nos llenan de vida. Que nos sorprenden y nos acompañan. Yo mientras tanto, yo me voy a confesar. Y que tengo la misa ahora. Mirá. ¿Qué tal? Mirá cómo va quedando el templo. ¿Sí? Dale para tu malu. Ahí estoy poniendo las plantitas. Ahora me voy a confesar y después tengo la misa. Así que les mando un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga. Hasta el cielo no paramos. No te olvides. Que hay un Dios que te ama y que te busca. ¡Pá! ¡Viva!